Más de uno Ibiza y Formentera. Hablando al aire. Tiempo ya de hablar al aire, esperando que alguien nos escuche. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy de moda. Hay seguramente confusiones, falsas informaciones, informaciones incluso, a lo mejor, que se contradicen entre ellas. Y vamos a intentar poner un poquito de orden en todo esto. Vamos a hablar de la ciberseguridad y tangencialmente de inteligencia artificial, criptomonedas, etcétera. Para hablar de este tema, evidentemente, nos tenemos que rodear de personas profesionales que nos pueden asesorar, además, con criterio sobre todo esto. Carlos Muñoz pertenece al Departamento de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Carlos Muñoz, gracias por venir. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Buen día. Un placer tenerte aquí con nosotros. Y contamos también con todo un experto en ciberseguridad. Adrián Moreno, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Oye, qué lujazo tenerlos a los dos aquí y poder conversar, charlar tranquilamente durante los próximos minutos sobre estos temas que yo creo que los leemos, los vemos, nos los cuentan, pero realmente entendemos poco, ¿no? ¿Qué es la ciberdelincuencia? A ver, podéis romper el hielo, quien queráis, de los dos, ¿eh? Bueno, al final la ciberdelincuencia es el mal uso, ¿no? Que siempre, pues, en el ciberespacio, como en el mundo físico, hay personas malas, ¿no? Que hacen, bueno, cometen delitos, ¿no? De diferentes tipos. La más común son las estafas, ¿no? Y, bueno, nosotros como personas especializadas en esto, pues, intentamos, ¿no?, que darle, pues, a la sociedad una serie de herramientas para que hagan un buen uso y para que no caigan en la trampa, ¿no?, de estos delincuentes, ¿no?, porque son delincuentes, independientemente de que estén en el ciberespacio y en el mundo físico, ¿no? Los malos siempre van por delante. Bueno, hay situaciones en las que es así por cuestiones legislativas. Luego también tiene una particularidad la ciberdelincuencia, que es que un solo malo puede llegar a muchísimas personas a la vez, por ejemplo, si hablamos del phishing, es decir, si la globalización es un reto en la realidad física, en el ciberespacio, es, vamos, un disparate. Ya. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, hay que decir que las fuerzas y cuerpos de seguridad están muy actualizadas, se rodean precisamente expertos como los que nos acompañan y, bueno, ahí estamos. Ya. Yo tengo algunos artículos, algunos titulares de los últimos días. Los hackers, por ejemplo, en San Antonio, cercados en una operación en la que ha colaborado hasta el FBI. O sea, estamos hablando de cosas globales ya, ¿no?, a nivel mundial. Ya no se localiza una cosa, a lo mejor, pues, a nivel local o incluso dentro del país, sino que ya se trabaja, por decirlo de alguna manera, se estafa, se buscan fraudes a nivel global. Efectivamente. Están muy bien organizados, entonces. No, y eso tiene que ver también mucho con la, precisamente, lo que hablábamos de la legislación, dependiendo de dónde se ubique, en qué país, no ya el delincuente, sino para que nos entendamos todos, dónde tiene toda esa potencia, todo ese material de software alojado, dependiendo de dónde esté el servidor, pues, bueno, habrá que trabajar de una manera u otra con unas autoridades u otras, una comisión rogatoria, lo que fuere. Así que sí, es un tema, es un tema complejo. Sí, los cibercriminales, al final, creemos que, ¿no?, muchas personas piensan que están en una habitación a oscuras, con una capucha y comiendo chetos, ¿no? Es la imagen exacta, ¿no? No es así. Cada vez hay más, bueno, son como granjas, ¿no?, son como multinacionales, es decir, son empresas grandes, ¿vale?, que tienen cada vez más personas trabajando en eso. El cibercrimen, ahora mismo, leí una noticia hace poco, ¿no?, donde decía que los robos en entidades bancarias físicas había sustituido, ¿no?, al robo en Internet, ¿no?, en las estafas económicas en Internet, ¿no? Vivimos en un mundo donde está todo conectado a un ordenador. Por pensar, al final, que todos llevamos un móvil, los coches están conectados a Internet, al final todo está conectado, ¿no? No podemos vivir separados, ¿no?, de Internet. Entonces, en este caso, sí que es verdad que vivimos en un mundo donde cada vez, pues, tenemos que estar más atentos, ¿no?, a todo aquello que nos llega, ¿no?, y por eso es bueno, ¿no?, que, pues, que al final contemos, ¿no?, pues, con diferentes charlas, ¿no?, como, por ejemplo, hoy, ¿no?, que estamos aquí para hablar de la ciberseguridad y es importante hablar de esto, ¿no?, porque al final hay muchísimas personas que caen sin darse cuenta, hay muchísimos tipos de estafas, ¿no?, que suplantan la identidad de empresas, diferentes actores que suplantan la identidad y muchas veces nos llega un enlace suplantando una determinada identidad y es un enlace que a lo mejor en ese mismo momento creemos que es verdad, ¿no?, pero porque al final necesitamos tiempo para analizarlo y demás. Ellos también nos... Lo que, desgraciadamente, no hay hoy en día, es tiempo muchas veces, y por inercia le das al enlace con toda la buena fe del mundo, pero resulta que ya estás vendiendo, ofreciendo datos, ¿no?, me imagino, Carlos, que os pasará a vosotros también. O simplemente un relato reciente de una persona mayor que... No, le di porque no llevaba en ese momento las gafas de ver y le di... Ya. Y una vez le das, ¿qué es lo que pasa con esto? Adrián. Bueno, una vez le das, depende. Te redirige a... A ver, suelen redirigirte a una página, es una página fraudulenta, es decir, se hacen pasar por una determinada entidad, en ese momento te piden datos, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que antes de todo esto, los malos, ¿no?, los ciberdelincuentes, lo que hacen es trabajar la urgencia, es decir, ellos mediante una serie de palabras que utilizan, te dicen, tienes 24 horas para acceder y modificar tus datos, de lo contrario, tu cuenta será bloqueada. ¿Qué quiere decir esto? Una persona mayor que ve ese mensaje y ve que le van a bloquear la cuenta inmediatamente pone sus datos. Se asusta, ¿no? Claro, aquí juegan con esto, ¿no? Con la urgencia, con el miedo, entonces, tenemos que evitar caer en esto, ¿no? En caso de que no sepamos si es verdad o no, inmediatamente hacer lo tradicional, que es llamar a la entidad bancaria. Llamamos a la entidad bancaria y le decimos, ¿esto es real o no es real? La entidad bancaria jamás, jamás, jamás nos va a pedir datos personales, jamás. Entonces, nos va a hacer ir allí a la entidad bancaria y allí nos solicitará una serie de datos o lo que fuere, ¿no?, para hacerse en caso de que… Para dar credibilidad a que somos quienes somos, ¿no? Exacto. Pero en ningún momento nos va a pedir datos mediante un correo o un SMS, ¿no? Entonces, en este caso, nos va a pedir datos personales. Eso es lo mínimo. ¿Qué pueden hacer con los datos personales? Infinidad de cosas. Desde suplantación de identidad, que eso es lo mínimo, ¿no?, que se pueden hacer. Entonces, evitemos esto, ¿no? En caso de que no sepamos lo que es, llamar mediante una llamada telefónica o acudir físicamente allí. Y tratar de confirmarlo lo más fehacientemente posible, ¿no?, que realmente está hablando con el banco. ¿Llegan muchas denuncias a la policía? Bueno, no es algo alarmante, pero sí que a veces son más habituales y, además, afectan especialmente a determinados sectores. También hay mucha variación estacional. No es lo mismo estar en temporada alta la naturaleza de las denuncias que se reciben que en temporada baja. Pero señalaba muy bien, Adrián, que efectivamente mucha delincuencia que se producía en el mundo físico se ha desplazado al ciberespacio. Pero, ojo, que es la misma. Al final es el toco mocho en redes sociales. Por eso siempre, cuando vamos a dar charlas de prevención, aconsejamos lo mismo. Por supuesto, lo de la urgencia. Cuando alguien te introduce un factor de estrés, es por algo. Hay que analizarlo. O, luego, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, pues piensa, ¿me ha tocado la lotería alguna vez? Claro, claro. Seguramente no, ¿por qué me va a tocar ahora? Claro, porque luego están las páginas falsas, ¿no?, que decíamos de páginas web, que se anuncian tranquilamente además en redes sociales con chollos. Exactamente. Tú ves un jersey, tú ves unas zapatillas, tú ves un casco de moto, tú ves un no sé qué, a un precio que dices, ostras, de entrada te llama la atención, que me imagino que es la primera alerta, ¿no? Exactamente. Esto, que vale 150 porque aquí me cobra 42. Pero hay que crear una cultura de la prevención igual que en la realidad física. Es decir, lo hemos comentado alguna vez, del mismo modo que una persona cuando llega a una ciudad nueva no va por calles oscuras ni se mete en tiendas cuyo escaparate, pues en las páginas web, pasa lo mismo, tú te puedes fijar en determinados detalles, por supuesto en el dominio que está, si no es un dominio seguro, que tengan sus certificados de garantía, que no haya inconsistencias, malas traducciones, la calidad de las fotos, es decir, hay cosas que se explican en las jornadas. Vamos, como la foto de Kate Middleton, ¿no?, que han aparecido unos cuantos detalles que... O si hablamos de estafas inmobiliarias, resulta que la misma foto de la misma casa, hay herramientas para buscar muy sencillas, te aparece en distintas ofertas, en distintos lugares, bueno, pues, o solo una de ellas va a ser la oferta real o igual ninguna. Claro, claro. Sí, sí, pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque yo siempre digo que la ciberseguridad es como... Para verlo desde el mundo físico es como la seguridad vial, ¿no? Es decir, tenemos que ser conscientes de no cruzar cuando está en rojo, ¿no? Entonces, la ciberseguridad es esto, es decir, tenemos que ser conscientes de que navegar por Internet no todo es color de rosas. Es decir, sabemos que hay cosas muy buenas y otras cosas que son malas. Pero esas malas, si nosotros somos conscientes de los peligros, ¿vale?, pues al final vamos a hacer que estos malos ya, al final, queden en minoría, ¿no? Ya, pero yo me imagino que hoy por hoy, ya a nivel de la policía, por ejemplo, ya tenéis los fraudes o los engaños en el ciberespacio al mismo nivel que puede haber otras grandes mafias del mundo, ¿no? Sí, y de hecho se está, esto es a nivel global y, por supuesto, la Polidea Nacional en esta, como en otras cosas, está a la vanguardia, está haciendo un esfuerzo, una inversión en medios materiales humanos y formación. Bueno, creo que Adrián también esto lo puede acreditar perfectamente. Bestial. Claro. Entonces, bueno, estamos ahí. Claro, porque es que todo va muy rápido hoy en día. Sí, 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 totalmente. Y es eso, al final, aquí en España contamos con muy buenos expertos, personas especializadas en esto, tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad que, la verdad, es que hacen un trabajo extraordinario, desde la obra de civil, la Policía Nacional, y luego, pues, tenemos infinidad, ¿no?, de, al final, de charlas, ¿no?, que en España, ¿no?, yo ahora mismo soy mentor también en la National Cyber League de la Guardia Civil, y, al final, tenemos muchísimos estudiantes, ¿no?, personas... Te lo iba a comentar ahora, porque mi hijo este año empezará a estudiar en la universidad, y el otro día comentaba, ¿no?, que quiere especializarse en inteligencia artificial, ¿no?, que es una de las ramas también que ahora se está hablando más. Me imagino que la ciberseguridad es uno de los trabajos estrella, podríamos decir, del futuro, ¿no?, viendo este panorama. Evidentemente, y además va a ser algo que va a tener crédito en la mano, como siempre, el sector público con el privado, porque ya se habla de ciberpatrullaje, con lo cual... Sí, 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 totalmente. ¿Hacia dónde vamos? Yo no diría que la ciberseguridad es el futuro, es el presente, ¿no? Ya. Al final, la ciberseguridad, desde que nació Internet, ¿no?, sí que es verdad que falta muchísima educación, ¿no?, falta mucha cultura digital, cultura de ciberseguridad, ¿no?, desde los colegios hasta más adultos, ¿no? Hacen falta muchísima cultura de seguridad. La mayoría de personas ya utilizan Internet, utilizan las tecnologías, dispositivos, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que hay que trabajar esto y hay que hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Carlos. En ese sentido, le vuelvo a dar la razón, de hecho, nosotros, a través de Participación Ciudadana en el Plan Director, empezamos en quinto de primaria, con una charla que se llamase Genial, en sexto de primaria, la formación de ciberexperto, que son diez horas. Estaríamos hablando de doce años, once, doce, por ahí, ¿no?, por ahí. Sí, 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 porque es que los chavales hoy en día les das un móvil y te lo desmontan y te lo montan casi, ¿no? Exactamente, y ahí es donde empezamos. Y luego, por supuesto, ya de eso, desde el nivel de eso hacia arriba en todas las etapas y en todos los cursos, por supuesto que damos formación. Sí, 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 totalmente de acuerdo ahí. Y luego, lo que sí quería hacer un apunte aquí, ¿por qué hemos comentado también lo de qué hace falta cultura, ¿no?, de digital y ciberseguridad? Por ejemplo, si no educamos a los más pequeños, bueno, adolescentes, vamos a poner el caso, yo me he encontrado con muchísimos casos de que acceden a pornografía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en este caso, yo os voy a contar brevemente un caso que trabajé, ¿no?, al final me llegó, de un joven de quince años que accedió a páginas de pornografía y llegó a quedar con adultos, ¿no? Claro, los padres echaron las manos a la cabeza diciendo, ¿qué ocurre aquí? Mi hijo acaba de exponer desde su imagen, sus datos personales, nuestro domicilio, ¿qué ocurre aquí? Y digo, lo que ocurre básicamente es lo siguiente, ahora hay que denunciar, obviamente, esto hay que ponerlo en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero antes había que hacer un trabajo, el trabajo de la cultura, de formar a este individuo y de formar también a las familias, no solamente al individuo, ¿no? Porque de lo contrario puede ocurrir este tipo de casos, ¿no? Y luego, lo más extremo que puede ocurrir, que va desde el abuso sexual, desde el acoso escolar, es decir, al final hay que trabajar esto porque si no los riesgos son muy, muy grandes, ¿no? Claro, claro. ¿Se está utilizando la inteligencia artificial también para esa ciberdelincuencia? Sí, al final la inteligencia artificial, para entendernos, es como una herramienta, ¿no? Que lo que hace es que todo vaya más rápido que hasta ahora, ¿no? ¿Qué ocurre con la ciberseguridad? Es que al final los malos ya utilizaban, ¿no? Todo lo que viene siendo las herramientas, ¿no? Pues para al final generar, pues, estafas, ¿no? Estafar a las personas, ahora lo hacen de forma más rápida. Ahora, ahora existen muchísimas herramientas de inteligencia artificial que con una serie de palabras te pueden dar incluso palabras, o sea, perdón, sí, de lo que vienen siendo, sí, puntos clave, ¿no? Para hacer, ¿no? Una serie de ataques, ¿no? Pero también remarcar que ahora mismo, antes hablábamos de la ciberdelincuencia, tenemos la ciberdelincuencia como servicio. Cibercrime as a service, ¿no? Como se llama. Ya no hace falta tener a grandes expertos o personas informáticas que sepan muchísimo de esto. No, no, no. Ahora, con un simple pago a un grupo de delincuentes, a una persona determinada... No demos demasiadas ideas, ¿eh? No, 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 no. Te pueden crear un tipo de ataque, ¿no? Es decir, ya no hace falta saber mucho en esto, ¿no? Ya con un simple pago ya te lo pueden hacer. Es así, Carlos, está bien. ¿Lo veis vosotros en la Policía Nacional? Sí, es así, es una realidad que es así. Comenta que la inteligencia artificial hace que todo vaya más rápido, se me ponen los pelos de punta, como si no fueran las cosas ya muy rápidas, pero está ahí. Esas son las cartas y hay que jugar con ellas, no hay más. Entonces, a lo que él se refiere, es así, y bueno, sería llevar la charla por otro lado, pero ya es que hablamos incluso de geoestrategias políticas, entonces esto es un tema bastante complicado. Sí, porque la inteligencia artificial está ocupando todos los espacios de todo tipo de trabajos hoy en día. Yo tengo aquí, por ejemplo, un titular, la inteligencia artificial sacude el mundo de la música. Bueno, sí, claro. Ya no hace falta casi un compositor, le dices, componme una canción pop que suene a los años 60. Y con la voz de... Y con la voz de... Y los fans lo han llegado a confundir, incluso a dar más likes a una versión creada por la inteligencia artificial que la real. Claro, claro. Yo soy seguidor de Horizonte, ¿no? El programa de Iker Jiménez, que regularmente recurre en estos temas y lo explica o intenta que lo entendamos, ¿no? ¿Es el comienzo de un mundo nuevo todo esto? Bueno... ¿Es el comienzo de una nueva era? Mira, yo lo comentaba fuera de micro. Al final, la inteligencia artificial es un nuevo cambio, ¿no? Al final, desde la revolución industrial, ¿no? Hemos vivido infinidad de cambios. Tenemos que acostumbrarnos. Sí que es verdad que la sociedad vive en constante ansiedad, ¿no? Por que al final se hace la pregunta de, ¿la inteligencia artificial me quitará el trabajo? Yo creo que no deberíamos hacernos tampoco esa pregunta, sino adaptarnos, ¿no? Porque al final ha venido para quedarse y tenemos que saber utilizarla. Así que es verdad que, bueno, ayer se aprobó la nueva ley de inteligencia artificial aquí en Europa, que somos pioneros, la verdad, incluso desde el Reglamento General de Protección de Datos. En la Unión Europea estamos haciendo un buen trabajo, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que en el tema del Reglamento General de Protección de Datos tiene la ley patriota, ¿no? Desde el 11-S. Pero sí que es verdad que aquí estamos haciendo un buen trabajo. Y entonces, ¿hay que poner límites? Sí. Pero también tenemos que saber que esto ha venido para quedarse, de que hay trabajos que ya está, la inteligencia artificial ya los está sustituyendo. El otro día vi que la inteligencia artificial ya va a sustituir a un presentador de televisión. Gracias, gracias por avisarme. Gracias, gracias. Y veo de todo esto es que, efectivamente, según están haciendo esta tecnología, ya se está empezando a legislar. Ya. Eso no pasaba así, ni mucho menos. De hecho, venimos, si hablamos de, digamos, nuestra experiencia a nivel nacional, venimos de una legislación en la que lo que sucedía en el ciberespacio, hechos criminales no tenían al principio ningún tipo de reproche, eran impunes, incluso aunque afectaran a la realidad física. Luego se avanzó de forma que, bueno, es realidad que hay dos mundos, pero no se legislaba de forma que estuvieran conectados, de manera que lo que se hacía en el ciberespacio, aunque afectara muy gravemente en la realidad física, sí tenía un castigo, pero parece que no estaba compensado. Ahora ya son dos mundos que están interconectados, de modo que se mira singularmente cada acción, de modo que incluso lo que se hace en el ciberespacio, o una cosa que tú puedes, un hecho criminal que puedes hacer en la realidad física de cara a cara a una persona, si lo haces a través del ciberespacio, tiene incluso más castigo. Claro, claro. Estamos hablando hoy aquí en Hablando al Aire con Carlos Muñoz, que es representante de participación del Departamento de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, y con Adrián Moreno, que es especialista, experto en ciberseguridad. Ahora, recientemente hemos visto esta empresa que se dedicaba, sobre todo a adolescentes, a escanear el iris, que ahora parece ser que ha sido, que han tenido, o que se les, no sé si se les puede devolver el dinero, ¿esto qué era todo esto? Porque es que de pronto salen cosas como setas que dices, ¿y esto por dónde lo cojo? A mí, llevado al extremo, ¿vale? Y esto es, lo comento, porque estamos en una tertulia distendida, para mí es como vender un órgano. Claro, porque el iris es exclusivo de cada persona. O tus huellas digitales, que se puedan transferir. Claro, claro. O la llave de tu casa. Pero bueno, Adrián me corregirá que igual exagero. No, 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 totalmente, si es que es así. Al final son nuestros datos personales. Es el oro, ¿no?, del siglo XXI, los datos personales. Entonces, tenemos que ser conscientes de que no hay que regalar datos personales, porque luego pueden hacer un mal uso de ello, como es el caso de la suplantación de identidad. Pero, al final, no sé ahora mismo en qué sociedad, ¿no? Sí que es verdad que cada vez vemos que, al final, sí, la sociedad está muy involucrada en esto. Pero hay casos como estos, que a mí me supera personalmente, ¿no?, que vendan este tipo de... Es que yo siempre he dicho, dice, si estas personas que piensan esto para, entre comillas, delinquir, lo emplearan esa sabiduría para hacer el bien, el mundo sería una maravilla. Yo es que no sé si a Adrián le pasó lo mismo, pero cuando yo vi esa noticia, dije, es que es como estamos predicando en el desierto, es que nadie oye nada. Pero bueno, hay que quedarse con las muchas personas que dicen, esto no lo voy a hacer. Claro, pero fíjate, por 70 euros que les pagaban, daban toda esa información. Pues habrá, claro. Que dices, entonces, lo que tú dices, estamos predicando en el desierto. Cuando moneticen ese iris, esos 70 euros los convertirán en 70 euros. Pero sí que es verdad que yo aquí digo una cosa, sí que por 70 euros, pero ¿cuántos datos personales no regalamos a coste cero? Voluntariamente, a través de las redes. Eso es algo que hay que ver. A coste cero estamos regalando infinidad de datos. Cuando nos descargamos aplicaciones, cuando vamos a una determinada tienda y nos dan una tarjeta que luego vamos a tener un descuento después de 50 compras. Es decir, estamos regalando tantos datos de forma gratuita que a mí eso sí que me sorprendía, pero tampoco era algo que dijera yo, wow, porque ya estamos regalando datos. Entonces, vivimos en una sociedad donde es lo que yo siempre digo que es una sociedad de vigilancia permanente, donde nos están controlando permanentemente y donde estamos regalando nuestros datos y no somos conscientes de ello. Y al final, la privacidad es algo que tenemos que ser conscientes de que la privacidad de nuestra depende de nosotros. Efectivamente, y una de las cosas que nos encontramos cuando damos charlas, por ejemplo, esto sucede mucho en eso, en bachiller, preguntamos, ¿creéis que las redes sociales son gratuitas? Y mucha gente dice sí. No, lo primero que les enseñamos es que no son gratuitas, lo que se pasa es que se pagan con algo que no es dinero, que cuando se monetiza vale muchísimo más que nuestra vida privada. Pero es cierto que tienen esa percepción de que lo que hacemos es gratuito. Luego también cuando recomendamos la aplicación que tenemos a Lercops, que es una aplicación para protección personal, denunciar delitos, hay mucha gente que dice, no, pero es que yo darle mis datos a la policía, digo, pero vamos a ver. No, lo digo por lo del tema del gran hermano, claro, hay mucha gente, y yo lo respeto, pero digo, pero vamos a ver, si regalas tu vida, tú tienes Insta, tienes TikTok, tienes tarjetas de puntos, ya la has regalado. Y ya por último, decir, como estamos hablando de temas muy elevados, quería comentarle a Adrián una percepción que tenemos o dos consejos que damos siempre. A ver si es verdad o no. A nivel usuario, digamos, a nivel que suele tener la gente, pues un ordenador, sus aplicaciones, nos encontramos que periódicamente los ataques o el peligro de la integridad de su información viene por dos vías. Una, o porque no tienen un antivirus, algo tan sencillo como un antivirus actualizado, o porque no tienen unas claves robustas. Es cierto que, teniéndose en cuenta, se reducen drásticamente en esa capa de población la posibilidad de ataques informáticos. Sí, al final hay que hacer lo básico, es decir, no hay que hacer grandes gastos en medidas de seguridad, hay que empezar con lo básico, porque muchas personas dicen, bueno, yo implanto un servidor y ya estoy más seguro. No, perdona, empieza con lo básico, es decir, empieza primero de todo identificando aquellos enlaces que te llegan, que están intentando suplantar. Ten un antivirus, eso es lo mínimo, pero pensar que un antivirus no es la panacea. Un antivirus es una barrera más, entre tantas otras barreras que hay que poner para que no, al final nos roben nuestros datos. Y hay gente que dice, hombre, si entran en el Pentágono no van a entrar en mi casa. Claro, se han visto casos peores, que es, no recuerdo, creo que fue en Homeland Security, ahí por una simple medida de seguridad que no implantaron, que era muy básica, muy básica, que dices, ¿cómo puede ser que ellos no la implanten? Pues accedieron a infinidad de datos. Es decir, ya no depende de un usuario que no sepa de esto, sino hay muchísimas empresas o instituciones que no las implantan. Entonces, empezar con lo básico es medidas de seguridad, como puede ser un antivirus, como puede ser un cortafuegos, como puede ser un segundo factor de autenticación, copias de seguridad, actualizaciones de seguridad. Pensar que las actualizaciones de seguridad no nos llegan para cambiar los colores de nuestro dispositivo y hacerlos más atractivos. Totalmente lo contrario. Al final, las actualizaciones de seguridad vienen cuando hay un fallo de seguridad. Claro, claro, Adrián, Carlos, pero es que vemos, por ejemplo, en la Valle de Borón, un pedazo de hospital de Barcelona, entran y roban datos de los pacientes. Aquí, en Ibiza, entran en el Ayuntamiento de San Antonio y también luego piden unos rescates que dicen, pero ¿esto qué es? Estamos en el oeste ya otra vez. A través de malware, eso lo puede explicar Adrián mejor, pero la cuestión es que también hay ciberdelincuencia muy, muy especializada, eso está claro. Pero luego tenemos la situación en la que yo personalmente conozco gente que dice, no, yo no actualizo mi antivirus o no actualizo mi versión de sistema operativo del teléfono, porque ya me va a ocupar más memoria. Pero vamos a ver, que esa actualización efectivamente seguramente sea un parche para evitar un fallo de integridad que han descubierto. Entonces tienes que hacerlo. Carlos, ahí te doy toda la razón del mundo. Incluso esa frase, para que veáis hasta qué punto hace falta concienciación, me la llegó a decir un ingeniero informático. Es decir, es que esto de actualizar, actualizaciones de seguridad, es que tampoco es que al final me ocupa mucha memoria. Digo, vamos a ver, vamos a ver, me lo estás diciendo tú, de verdad. O sea, hace falta mucha concienciación, de verdad. O sea, hay información y contrainformación, ¿no? Exacto. No es que te ocupe, perdona, es que hay un fallo de seguridad y hay que resolverlo inmediatamente. Y lo que comentabas de San Antonio, de San Antonio, ¿no? Al final del Ramsomware, ¿no? Que recibieron, Lockbit, ¿no? Que es el grupo, sí que lo han, yo no diría desarticulado, porque aún sigue, pensar que al final Lockbit es una gran multinacional, es una multinacional, una gran empresa dedicada a esto, donde hay muchísimas personas en diferentes países y es muy complicado llegar a ellos. Pero con, al final, con la fuerza, ¿no? Que hacen todas las fuerzas y cuerpos de seguridad desde el FBI, desde la Interpol, desde Policía Nacional, desde Guardia Civil, aquí en España, podemos, ¿no? Llegar a ellos y desarticular esta trama, ¿no? Que al final lo que hacen básicamente es encriptar toda esa información y luego pedir un rescate. Esto ha ocurrido y ocurrirá más veces, porque es el ataque informático que más se está llevando a cabo a día de hoy. Ahí, Carlos, trabajáis conjuntamente, me imagino, todas las policías, digamos, Interpol, Policía Nacional, Guardia Civil, ¿no? Exactamente, todo lo que es el espacio Sengen y lo que está fuera de nuestro espacio, porque esto sí que es global. Y, efectivamente, hay determinados grupos especializados, digamos, ya en la reacción, así como nosotros podemos dedicarnos a la prevención, en la reacción y están perfectamente coordinados y combinados. ¿De dónde suelen venir? Porque siempre apuntan a Rusia, a China y a esos sitios, o... No tengo un armado de Rusia, porque igual, a ver si Putin, que no se enfade, pero bueno... Bueno, pero si es que él lo sabe mejor que yo, es que a veces ya incluso saltan de... ¿De dónde vienen? ¿De Marte? ¿De dónde están? No es que vengan de un determinado lugar. Pensar que al final el enemigo puede estar en cualquier parte, ¿no? Al final el enemigo en el ciberespacio puede estar en cualquier parte del mundo. ¿Qué ocurre? Que creemos que vienen de un determinado país, pero tampoco es algo seguro, ¿no? Porque al final ellos se camuflan mediante... Eso que dice, no, es que los servidores están en tal sitio que no tenemos acceso, ¿no? ¿Es así o no? Porque, claro, las películas han intoxicado un poquito todo también, ¿no? Bueno, en cierto modo es así. Si es que en realidad es como un ladrón en la vida física, que no quiere dejar pistas, entonces, si no hay trazabilidad o dificultas la trazabilidad, no se puede llegar al origen, más o menos. Sí, ellos utilizan una serie de medidas, técnicas, mejor dicho, para camuflar, para hacer, pues, que... Para difuminar el rastro, ¿no? Para ser anónimos, ¿no? Pero sí les tengo que decir una cosa a los ciberdelincuentes que nos escuchen... Díselo, díselo, díselo. Es que el anonimato no existe. Bien. Y tenemos fuerzas y cuerpos de seguridad aquí en España que han identificado a infinidad de grupos y de personas dedicadas a esto. Por lo tanto, no es que puedan ellos más que nosotros, totalmente lo contrario. Pero ellos, con un simple clic, sí que es verdad que hacen más ruido, ¿no? Y llegan más personas. Pero al final se están desarticulando muchos grupos, tanto personas expertas en esto como la Policía Nacional y la Guardia Civil están haciendo un trabajo muy bueno. Yo he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos expertos en esto y agentes, ¿no? Dedicados a esto. Y la verdad es que aquí en España se está haciendo un trabajo muy bueno. Ya. Oye, pues con este buen mensaje lo tenemos que dejar aquí porque ya se nos ha acabado el tiempo. Yo me pasaría muchas horas hablando de todos estos temas interesantes. Estoy seguro que a los oyentes les interesan mucho. Pero bueno, haremos, si queréis, algún otro capítulo de este tema tan apasionante o esos temas como es la ciberdelincuencia, la inteligencia artificial y todo eso. Porque realmente lo que decía, si estamos regalando gratuitamente muchos datos, la Policía Nacional no se cansa de decirlo. Cuando os vayáis de vacaciones no pongáis enseguida fotos de dónde estáis porque estáis dando pistas a los que están pendientes de todo esto. Y se sigue haciendo. Es verdad. Así que aquí seguiremos dando el mismo mensaje. Seguiremos esperando ese gran correo del príncipe de Etiopía que nos quiere regalar 50 millones de euros. Y hay gente que sigue cayendo en todo esto, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente que sigue cayendo en esto. Pero bueno, para eso estamos aquí nosotros. Ya, ya. Adrián Moreno, experto en ciberseguridad. Muchísimas gracias. Hasta pronto, espero. Y que vaya todo muy bien. Gracias. Y siempre por delante los malos, ¿eh? Siempre por delante. Carlos Muñoz del Departamento de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Gracias por venir y hasta muy pronto también, Carlos. Gracias, como siempre. Gracias.